Sí, sabemos que tenemos que tener la tranquilidad. Sabemos que también pese al gol de visita que hicieron ellos, hay que ser muy conscientes del partido que vamos a hacer, muy inteligentes. Eso sí, la chance que tengamos la tenemos que aprovechar, porque la América se va a venir con todo, un equipo grande, de local, del minuto cero va a venir a buscar el resultado. Lo tenemos que ser muy inteligentes en buscar nosotros los espacios y atacar bien y aprovechar cada ataque. Así que nada, estar muy tranquilos. Esto recién fue el primer tiempo, que se jugó, se hicieron las cosas bien. Y sabemos que el partido de vuelta no podemos tener ni un segundo de distracción para llegar al resultado que queremos y pasar la fase. Lo primero es siempre, nosotros como cuerpo técnico, los jugadores lo saben, somos un jugador más, en el sentido que tenemos muchos líderes de vuelta individualmente, grupalmente, estamos muy en contacto con los jugadores y nos sienten como un compañero más. Entonces sabemos lo que vive cada uno, siempre estamos hablando con ellos. Así que por ese lado lo manejamos grupal individualmente como tiene que ser. Y nada, lo que tenemos que manejar, lo emocional y eso, es mucha tranquilidad porque no logramos nada. El que esté confundido se va a notar y no va a jugar. El que piense que ya pasamos contra un equipo grande como el América y ahora vamos de visita, no puede jugar. Así que ellos saben muy bien cómo pensamos, el equipo tiene los pies sobre la tierra, sabe que cada partido tenemos que hacerlo al 100%, si lo hacemos al 100% no nos da porque nosotros trabajamos como equipo, no tenemos la individualidad de que vayan a ganar partidos, lo saben muy bien porque lo hablamos constantemente. Así que nada, como equipo tenemos que seguir demostrando lo que somos en estos últimos partidos, lo que somos capaces de hacer y nada, ir a enfrentarlo allá como si fuéramos 0 a 0 y ir a jugar esa final, ese partido, como si fuera el último de nuestra vida. Cada minuto, cada segundo de ese partido. Es la manera que nosotros lo podemos sacar. Después, tácticamente, el América es un equipo muy correcto, muy corto, lo hace muy bien, tiene muy buenos zagueros, los laterales son muy rápidos, cuesta atacarlos, cuesta tener chance de gol, pero bueno, si ustedes ven el partido, nosotros planificamos cómo va a ser la Wumelter, porque el América no va a jugar de otra manera, va a tener el equipo corto y tenemos que utilizar bien los espacios atrás de los laterales, de los zagueros, rompiendo de segunda línea, como lo hicimos hoy, y después aprovechar cada pelota quieta como si fuera la última de nuestra vida, porque lo estamos haciendo muy bien, se está pegando muy bien y se está haciendo mucha confianza, así que esos son nuestros partidos hoy en día, y el América es eso, saben muy bien su debilidad, que está atrás de los zagueros, atrás de los laterales, y lo vamos a ir aprovechando. Y donde se tiren un poco más atrás, van a quedar más estirados y lo vamos a aprovechar en el medio del campo. Así que nada, va a ir por ahí el partido y no solo va a ser lo nuestro, ser un equipo como lo somos, correr todos los goles sin pelota, como lo están haciendo. Gracias. La pregunta, Pedro Alemán, adelante. Hola, buena noche, profe, Pedro Alemán, de Deport 13. Ya comentas un poco el tema que vas a mejorar de cara al partido de la Estadio Azteca, y pues yo quisiera preguntarte, ¿vamos a ver un Pachuca que va a salir a buscar el gol que posiblemente finiquite la eliminatoria, o vas a esperar un poco al conjunto de la América para que ataque? No, en realidad nosotros quisiéramos salir y ya conseguir uno o dos goles. Digamos, no va a ser nuestra cabeza meternos a basco el arco, pero si dicen inteligentes es porque ellos mismos nos van a llevar a nuestra cancha. A veces, por más que nos querramos, nos van a llevar a nuestra cancha. Sabemos que tenemos que fortalecer las bandas, tiene muy buenos jugadores el uno contra uno, los puntas, sabemos que tenemos que fortalecer muchos detalles, no tenemos que duplicar esto en las partes de la zona, de las canchas, así que nada, tenemos que trabajarlo bien en el partido. Ojalá pudiéramos conseguir el gol lo antes posible, uno, dos, tres goles, pero sabemos que la América se nos va a venir y nada, y sabemos cómo va a ser el partido, como se dio cuando hicimos el gol acá, se vienen arriba, empiezan a manejar la pelota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!